¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Trataban de rescatar lo poco que les quedaba antes que el fuego lo consumiera todo. Los pobladores de la Asociación de Vivienda, los Eucaliptos, en Cañete, luchaban contra el tiempo. En su desesperación, estas personas recogían tierra para apagar el fuego que terminó consumiendo 30 casas, dejando así a 120 personas en la calle. Estas casas construidas de madera, triplei, caña y esteras, facilitó para que el fuego se extienda rápidamente hasta dos manzanas de la mencionada Asociación de Vivienda. La falta de agua en el lugar dificultaba el trabajo de los bomberos, quienes tuvieron que pedir ayuda a la municipalidad para que los apoyen con cisternas de agua y controlen esta emergencia. En medio de esta desgracia, varios pobladores denunciaron que personas ajenas aprovecharon el momento para robar. Hasta la zona del incendio llegaron seis compañías de bomberos y una cantidad similar de cisternas.